Se acaba de publicar una noticia algo decepcionante y un poco ambigua la verdad para los fanáticos del anime de Dragon Ball Super esta es que el anime posiblemente termine el sábado 31 de marzo de este año 2018 realmente esto nos quería decir que el torneo de poder sería la última saga o arco argumental de Dragon Ball Super en la animación pero te voy a decir la información completa para que igual sepas que es lo que está ocurriendo se publicó que Dragon Ball Super perdería su horario en la televisión japonesa el sábado 31 de marzo del 2018 y la cambiarían en abril esto quiere decir dos cosas que la serie terminará con el torneo de poder o que simplemente se cambiará el horario hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que la nueva temporada, la temporada de primavera comienza también por ahí de abril muchos animes se estrenan en abril así que pues bueno es posible que Dragon Ball Super cambie su horario por el cambio de temporada y que la serie se siga publicando o que realmente sea este el final del mítico anime Dragon Ball Super aunque quizás no sea así porque pues está arrancando bastante bien el anime de Dragon Ball Super ha llegado a un punto muy pero que muy interesante pero bueno habrá que ver y esperar más información pero de momento la idea que se tiene es que Dragon Ball Super ya tiene fecha de finalización lo cual es increíble la verdad nadie se esperaba esto porque incluso se había anunciado una película para el 2018 para finales entonces muchos pensábamos que quizás se iba a enlazar con el anime pero pues bueno al parecer no Dragon Ball Super ya tiene fecha de finalización y es 31 de marzo increíble de verdad yo no me esperaba una noticia así pensaba que Dragon Ball Super iba a durar 200 episodios incluso había un rumor de esto pero pues bueno hay que estar a la espera de nueva información aunque incluso esto podría ser bueno ya que hemos visto muchas diferencias y quizás algunos han seguido más el manga que el anime y esto daría una pausa momentánea de Dragon Ball Super para que el manga avance o para que haya más películas o pues bueno para tomar un descanso de Toei Animation que lleva dos años manteniendo la serie ya casi tres años manteniendo la serie pero te repito hay que estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Dragon Ball Super y su futuro en la televisión japonesa y suerte